Yolanda es una egeana de buena cepa que hace 11 años decidió decantarse por vivir en Francia. Y allí encontró el amor y acabó echando raíces al catar el gran buqué de una carrera profesional en el sector de la enfermería. Eso sí, vaya donde vaya, no olvida su denominación de origen aragonesa. Yolanda. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal? Encantado de conocerte a tu persona. Igualmente. Oye, hemos ido a quedar en una de las postales típicas de Burdeos, Los Viñedos. Sí, sí, y casi con la lluvia como típico de Burdeos también. ¿Tanto llueve aquí? Tanto. Mi suegro dice que aquí hace bueno 10 veces al día. ¿Tú cuánto tiempo llevas por aquí, por Burdeos? Aquí llevamos unos 3 años. Pero tú en Francia llevas ya más, ¿no? Sí, sí, ya llevo casi 18 años. ¿Tú a qué te dedicas? Soy enfermera de quirófano porque hice la especialidad cuando estaba en Marsella, porque empecé en Tarbes y luego me fui a Marsella donde ya conocí a mi querido esposo. Ah, o sea que tú conociste a un francés. Conocí a un francés, pero ya llevaba 3 años aquí en Francia. ¿Por qué tú de dónde eras? De Gea de los Caballeros. ¿De las Cinco Villas? La capital de las Cinco Villas. ¿Y de la capital de las Cinco Villas a una de las capitales mundiales del vino? Exactamente. O sea, en la Parra no has estado, ¿eh? No. ¿Tantos vinos hay aquí? ¿Por qué es tan famoso el vino de Burdeos? De toda la Francia es el más conocido porque hay 14.000 productores. Aquí se hace entre 6 y 7 millones de hectolitros al año. Guau, pero en Aragón ¿cuánto hacemos? Un millón y medio no llega. Estamos en Planète Bordeaux. Es un sindicato que agrupa varias bodegas. Y aquí vamos a entrar en la bodega de los Mil y Un Castillos. Se llama Castillo a la casa donde se produce vino. Ah, no tiene por qué ser un castillo. No. Como el de lo barro. Oye, aquí hay una chica que está trabajando. Sí. Hola. Es Marino. Ah, ¿tú trabajas aquí? Sí, para la comunicación. Tenemos más o menos 6.000 productores. ¿Por qué la gente viene aquí? Para comprar vino al mismo precio que el Chateau. ¿Al cabo de un año cuánto vino vendéis aquí? 20.000 botellas. ¿Has probado el vino aragonés o no? Sí, un poquito. ¿Por qué? Porque fui estudiante en Zaragoza hace 10 años. Pues a ti te pillaría la Expo, ¿no? Por esa época. Sí, el año de la Expo. ¿Y qué recuerdas? Me recuerdas las fiestas del Pilar. En Pilares de vino también se sabe, ¿eh? Sí. Bueno, pues esperamos verte pronto por aquí en algún chateau o por Zaragoza, ¿vale? Sí. ¡Claro! Muchas gracias. Bueno, ya hemos vuelto del campo, estamos en Burdeos. ¿Y dónde nos traes? Pues a la ciudad del vino. Entonces, esto se llama también la Cité Duvain. Ah, ¿qué es el nombre de este sitio? Exactamente. Esto es un museo... ¿Y podemos entrar? Ahora, venga, vamos a ver lo que se ve por dentro. Estamos en la exposición permanente del museo de la Cité Duvain. Es un museo interactivo. Ah, ¿todos son pantallas, eh? Sí, todos son pantallas. Pero mira, se mueve y todo. ¿Esto para qué sirve? Sí, esto es para sentir los diferentes aromas que puedes encontrar en el vino. ¿Y esto cómo se hace? Pues mira, a ver. Esto se ve a fresa. ¿Sí? A mermelada de fresa. ¿Pero se nota? Sí, sí, se nota un montón. Fíjate la lámpara que tenemos en el techo. La cantidad de botellas. Unas 3.500 me parece. ¿Qué es? La sala de catas. Al final de la visita te hace gustar vinos. Y mira, aquí tenemos a Solène, que es la responsable de marketing. ¿Qué significa este museo para la ciudad? Es como el Bögenheim en Guilbao. Es una atracción para la ciudad, para los turistas. Es bastante best. Si yo le pregunto a alguien aquí, ¿crees que puede diferenciar un vino aragonés de un vino de Burdeus? Bueno, intenta. Tengo aquí, mira, un vino aragonés que me he traído yo. Perfecto, pues vamos a probar con este. ¿Tú crees que serán capaces de diferenciarlo? Hombre, alguien encontraremos o qué. De color... Están ahí, ahí, eh. Están más oscurito, eh. Las que están detrás de la barra seguro que lo saben. Porque me parece que son sommeliers. Es que... ¿Vos se está sommelier? Uy, yo soy sommelier. Vale. O sea, ella sabe de vinos, ¿no? Sí, sabe de vinos. ¿Usted habla español? Ah, sí, vale. Menos mal. ¿Pero dónde eres? Yo soy argentina. Hace tres años y medio que estoy acá. No, todavía no he estado por Aragón. Ella te va a proponer un reto. Te va a acercar a nuestra tierra. Hay un vino de Aragón y otro de aquí, de Burdeos. Si puedes conocer cuál es cuál. ¿Quién es quién? Normalmente los vinos de Bordeaux son mucho más frutados. Voy a probarlos. ¿Por qué haces así con la boca? Lo que hago es saborear el vino para consagrar las texturas y también lo dejo airearse. Eso tiene un olorcito especial. Entonces, respuesta final. Para mí, este es el de Aragón y este es el de Burdeos. Pues entonces, reto conseguido. Bravo. Dejamos ir pronto por Aragón para que puedas probar todo nuestro pinozallar. Muchas gracias. Venga, que vaya bien cariño. Muchas gracias, adiós. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en el centro de Burdeos. Me estoy dando cuenta de que hay muchísimas tachuelas doradas. Porque son las tachuelas del Camino de Santiago. Hay uno de los Caminos de Santiago que pasan por aquí. Ah, ¿y ese es el que pasa por Aragón o no? No, este lleva de París hasta Roncesvalles. El que pasa por Aragón es el que viene de Arlés y se llama Vía Tolosana. ¿Ese es el que conecta con Sonport? Exactamente. ¿Y por qué se le llama Tolosana? Porque pasa por Toulouse. ¿Y si seguimos el Camino de Santiago, dónde llegamos? Mira, aquí, a lo que es la Puerta de Santiago, que es una de las pocas puertas que quedan de la época medieval en Burdeos. Nadie la llama la Puerta de Santiago. ¿Ah, no? ¿Cómo le llaman? La Grosso Closso. ¿Y por qué le llaman así? Porque tiene una campana que es muy grande, que está allá arriba. Oh, pero ¿cuánto pesa? Más de 7000 kilos. Mira, aquí estamos, donde está la Catedral de Saint-Michel. Ah, pero ¿esta es la Catedral de aquí de Burdeos? Una de las Catedrales de Burdeos, porque hay otras. ¿Ah, sí? ¿Hay más de una? Tienes también la de Saint-André. ¿Por qué nos has traído hasta aquí? Porque, fíjate, donde tienes el campanario que está separado de la Catedral. ¿Y se puede subir? ¿Pero estás preparado para subir un montón de escaleras? ¿Sí? Pues hala, venga. Vaya, ¿cómo son las escaléricas, eh? De caracol, pero son bastante altas, eh. Muy góticas, eh. Bastante. ¿Los españoles? Mexicanos. ¿Cómo va la subida? Ay, va bien, va bien. ¿Tú estás un poco cansada, eh? Un poquito. Tú estás como para salir corriendo ahora, eh. Sí. Bueno, que vaya bien la visita. Gracias. Esta torre la construyeron encima de una antigua fosa común y luego sacaron las momias y las expusieron y todo, que hasta Víctor Hugo vino a verlas. ¿Hasta qué año se pudieron ver las momias? Hasta los años 90, más o menos. ¿Pero este siglo pasado? Sí, sí, de hace cuatro días, vamos. ¿Y estas campanas de aquí? Un caguillón. Aquí hay 22 campanas. Unas unitas entre ellas con poleas y cuerdas y otras sueltas. Bueno, ya hemos terminado de subir las escaléricas. En fin. ¿A qué altura estamos? Estamos a 47 metros. ¿Y esto es todo lo alto que se puede llegar? Si eres una persona, sí. Si eres una paloma, te quedan más de 40 metros. Es impresionante, eh. Que la punta la ves a 40 kilómetros a la redonda cuando hace bueno. Hoy se puede ver, fíjate. Se ve todo. ¿Qué vistas? Algarón aquí se le llama el puerto de la luna, porque la forma que tiene el río por aquí es la forma de media luna. Ah, es verdad, que hace como curva, ¿no? Y hablando de vistas, viviendo aquí, ¿se ve la vida de una forma distinta a como se veía en Marsella o no? A ver, yo sobre todo lo bueno es que nos hemos acercado de nuestras familias. Y en vez de hacer diez horas de viaje, solo hacemos cinco. Entonces se ve mejor. Bueno, Yolanda, ¿dónde estamos? Estamos llegando a mi casa, que estamos en Meriñac. Una ciudad que está completamente pegada a burdeos, como Casetas y Utebo con Zaragoza, por ejemplo. Pero como ves, estamos un poco en obras, porque es una casa que estaba realmente en ruinas. Y llevamos ya un año trabajando en ella. Pero la fachada, de momento, no la hemos hecho. ¿Estáis haciendo vosotros más reformas? Sí, estamos haciendo casi todo. Que a mi marido se le da muy bien esto. Ah, mira, mi marido Orbe. Hola. Y mis hijos, Marius, que no los había visto aún. Y Paloma. ¿Cuántos años tienen? 11. ¿Y tú? 7. Porque hablan español perfectamente. Marius tiene un acento ejeano que te mueres, vamos. ¿Y vosotros dos? ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Desde 2004. Yo trabajo en el mundo hospitalario, es ahí que nos encontramos, todo simplemente. ¿Porque tú eres médico o a qué te dedicas, Evel? No, yo soy responsable inmobiliar. Sí, yo me ocupo del bâtiment. ¿Cada cuánto vais por Aragón? Vamos por lo menos unas cuatro veces al año. ¿Tienes ahí unos cuantos adoquines de pilas? Sí, pues hay un poco de todo, pero de los pequeños. ¿Y esas fotos que están ahí? Pues mira, de cuando yo estaba en Egea y bailaba en el grupo Aires y Aragón. ¿Tú estabas en el grupo? Sí. ¿Pero estuviste mucho tiempo? Desde los 13 años hasta que me vine a Francia, que tenía 26, pues 13 años. ¿Y esa foto qué es? ¿Por las 5 villas? No, esto es en Israel, en Jerusalén y ahí tenemos hasta Alaska. ¿Pero eso qué año era? En el 95. ¿Y ahí dónde estás bailando? Estamos bailando en Gaza, estamos haciendo un pasacalles y entonces tenemos que llevar escolta. Ah, eso es en la franja de Gaza. ¿Pero no te daba miedo bailar en plena guerra? Pues no, la verdad es que yo era muy joven y no... ¿Pero que ya tenías aquí? El símbolo del miedo no lo tenía, pues en el 95 tenía 20. Pues hemos estado en Israel, hemos estado en Irak, hemos estado en Estados Unidos bastantes veces por el Día de la Hispanidad. Agradezco muchísimo a mis padres el haberme dejado ir así, empezar con 13 años, dejarme en las manos del grupo. Bonitos recuerdos, ¿no? Muy bonitos, muy bonito la verdad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora os voy a enseñar un sitio asombroso, único. ¿Y nos vamos con toda la familia? No, no, a estos los dejamos aquí que tienen que ir a la escuela. Ah, vale, bueno, pues hasta luego. Gracias. Adiós. Un beso, adiós. Yolanda, ¿dónde estamos? Pues estamos a no llegar a una hora de burdeos. ¿En coche? Estamos en la bahía de Azcachón. Esto está en la costa atlántica, ¿no? Exactamente. ¿Y por qué nos has traído hasta aquí? Pues porque me he dado cita con una gran amiga, mira, que está por aquí, machicho. Bueno, ¿y a quién es? Machicho era mi vecina cuando yo vivía en Marsella. ¿Pero hacía mucho que nos veíais? Nos vimos en el mes de febrero porque hizo 70 años. Y onda se ha empastizado muy rápido y para nosotros, Yolanda y su familia, es nuestra familia. ¿Has estado ya por Egea? Ah, sí. Y aquí hay muchísima arena. ¿Qué nos has traído a la playa o qué? Casi, casi. No, estamos en una duna, la duna del Pilar. Esta es la duna de arena más alta de Europa. ¿Y cuánto mide? Más de 100 metros de altura y más de 2,5 kilómetros de largura. ¿Y esto está aquí al lado de la costa? Exactamente, por el otro lado llegamos al océano. La verdad es que es algo que no ves en ningún sitio, en ningún otro sitio. Bueno, ¿ya estamos llegando arriba? Ya estamos, ya estamos. Madre mía, qué ciercera. Fíjate dónde están los árboles y a qué altura estamos nosotros. Madre mía, aquí vienen con el equipo completo de andadores. Exactamente. Sí. Como si estuviésemos en el Sahara. Totalmente. ¿Es que usted, usted le ha dado en Sarabia? ¡No, en Sarabia! ¡No, en Sarabia! ¡No, en Sarabia! ¡No, no, en Sarabia! ¿Qué es que usted hace? ¡Vacancia! ¡Camino! ¡Camino, camino! ¡Randone, randone! ¡Voyune! ¡Como es bien! Parece pleno desierto. A una hora de burdeos. ¿Toda esta arena cómo llega hasta aquí? Llega a causa de la erosión, se hace la arena y con el aire, se va acumulando, se va acumulando. Con el aire y todo que pasa, se va moviendo todos los años. ¿Cuánto se mueve? Entre 1 y 5 metros. Allí enfrente tenemos el Cabo Ferrer, que es la zona la más íntima. ¿Es donde van los famosos? Exactamente. Hasta Marión Contilla con su marido, pasan todos los veranos allí. Me parece que tienen una casa. Yo vengo cuando viene alguien para enseñárselo. Como Marichu, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y vosotras os veis pronto de andada allí por Egea o no? Sí, sí, este verano seguro que vamos por allí a pasar las vacaciones. Bueno, pues nos vemos pronto, ¿vale? Que siga bien la visita. Venga, gracias. Un beso. Adiós, Marla. Adiós.